Villa Guerrero, uno de los 125 municipios del Estado de México, es mejor conocido como la capital de la flor. Herencia de abuelos y padres que fueron trabajadores del campo. Ahora, la industria florícola es el principal impulsor económico del lugar. Somos alrededor de unos 15.000 productores de flores. Ya se volvió una manera de un modus vivendi de las familias villaguerrerenses y de este corredor florícola. Esta zona tiene la actividad, el 90% de su actividad es la floricultura. Generamos economía, generamos mucha muchos valores agregados que necesita la industria de la flor. Ocupamos actualmente el primer lugar en producción de rosales. La oportunidad de representar al país como principal productor de flores en México, ocupando el 65% aproximadamente de la producción a nivel nacional y ocupando el 90% de la flor que se exporta principalmente para Estados Unidos. Las condiciones climatológicas son perfectas y amigables con el sector, así como con el medio ambiente. Lo que ofrece este clima es la calidad de su agua, la calidad de sus suelos, la calidad humana que también tiene que... somos un municipio con orgullosamente con cero desempleo, que importamos mano de obra de otros municipios vecinos. La floricultura ahora está en un proceso de transición, el cual de la convencional química estamos cambiando a la orgánica. Entonces eso hace que dejemos de estar contaminando nuestro medio ambiente, que nuestro mismo personal, nosotros tengamos menos, ya menos contaminación o enfermedades directas y que seamos amigables con nuestro entorno y lo que en un momento fue desecho o basura, ahora sea nuestra principal fuente de materia prima para las compostas y biofertilizantes que ya preparamos. A raíz de que estamos cambiando de la producción química convencional a la producción orgánica, pues se está desarrollando una línea comestible. Podemos degustar flores orgánicas ya en una ensalada, en un platillo, gastronomía de platillos exóticos ya con flores orgánicas que anteriormente no lo teníamos. Estamos llevando un poquito más allá del uso de las flores a la mera decoración de platillos y solamente con un toque, transformar el principal producto ahora sí de nuestros platillos, como lo hacemos ahorita con los platillos a base de salsas de flores. Como cocinero tienes una memoria de sabores, entonces basándote en eso vas creando, vas jugando un poco con esos sabores, conoces, estás muy acostumbrado a los aromas de las flores. Hoy en día la gastronomía va evolucionando cada vez más. La principal es obtener los ingredientes regionales para crear una identificación de los comensales con la región y los mismos habitantes. Con información de Iván Santiago y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy. Notimex 10 11 10 18